Himno del Instituto Nacional. En sus robustas notas, de música cultural, arriba estipulados, nuestro polémico es tu, de todo cuanto ya mantiene en la ilustración. No es un buen espíritu, la estrella fortuna, de ser el primer poco de luz de la nación, de luz de la nación. ¡Gracias! ¡Gracias!